En este problema, un hombre rema en un bote hacia la costa. Se encuentra a dos millas del punto más cercano de la costa y se dirige al punto Q, localizado a una milla tierra adentro. Tres millas le separan por la costa del remador. El hombre puede remar a dos millas por hora y caminar a cuatro millas por hora. ¿Hacia qué punto sobre la costa debe remar para llegar al punto Q en el menor tiempo posible? Se forman dos triángulos. El triángulo ABC es la distancia de A a C recorrida por el hombre en el bote. La distancia de B a C por la costa. Vimos que la distancia de A a B es de dos millas. En el otro triángulo, los vértices son C, D, Q. Es la distancia de C a Q recorrida por el hombre caminando tierra adentro. La distancia de C a D por la costa. Y la distancia de D a Q es de una milla tierra adentro. Usando el teorema de Pitágoras para el triángulo ABC, la distancia de A a C está dada por. Entonces, como el tiempo está dado por la distancia sobre velocidad y la velocidad que lleva el hombre remando en el bote es de dos millas por hora, se tiene que el tiempo de A a C es. Usando el teorema de Pitágoras para el otro triángulo, la distancia de C a Q está dada por. Entonces, como el tiempo está dado por la distancia sobre velocidad y la velocidad que lleva el hombre caminando es de cuatro millas por hora, se tiene que el tiempo de C a Q es. Luego, el tiempo total que demora el hombre para trasladarse del punto A al punto Q es la suma de los dos tiempos anteriores. Es decir... ...de dónde tenemos que... Derivando esta expresión se obtiene... ...igualando a cero obtenemos una ecuación polinómica de grado 4. Donde por el teorema del factor se obtiene una raíz entera de la ecuación. Esto es... Hallamos la segunda derivada para obtener. Reemplazando el valor se obtiene que... ...entonces, por el criterio de la segunda derivada se tiene un mínimo. En conclusión, el hombre debe remar a un punto situado a una milla más cerca de la costa para llegar al punto Q en el menor tiempo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!